hola a todos bienvenidos a nuestro canal bienvenidos a los días de viaje bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo país y después de haber visitado el increíble salar de uyuni en bolivia manejamos hasta perú manejamos dijo el equipo manejó y estamos en puno nuestra primera destino tenemos parte de lo que es el lago titicaca así es este lado está compartido entre bolivia y perú nosotros lo visitamos desde perú y bueno un paseo obligado prácticamente cuando uno está en puno es ir a visitar las islas de los uros unas islas flotantes de manera artificial que se hacen con la raíz de la totora y bueno en el vídeo de hoy les vamos a mostrar lo que es este paseo esta excursión que se la van a ofrecer en todas partes acá en puno está a unos 15 minutos nomás la isla está muy cerquita son unas 120 islas todo el conjunto la verdad que es muy increíble toda esa construcción que se ha armado ahí que vienen desde hace muchísimos años entonces van renovando continuamente para poder mantener las islas a flote la verdad que es un trabajo artesanal muy grande es una visita muy interesante desde lo cultural así que queremos proponerles en el día de hoy mostrarles este recorrido si les gusta el vídeo como siempre les pedimos un like un comentario y suscríbanse al canal si no lo han hecho eso nos ayuda un montón a que el canal crezca y al final de este recorrido le vamos a contar qué nos parece verdad está bien si a modo de conclusión vamos a mostrar qué nos parece este tour prácticamente obligado si no está en puno a las islas de los uros estamos por salir estamos en puno y estamos por irnos a las islas de los uros estamos yendo para allá qué lindo chicas qué bueno me encanta eso julie bueno acá está todo el equipo están todos listos está listo walter perfecto vamos así así a remo a remo a remo vamos a llegar la tarifa era por a remo y y ya querés acá no no es de niños hola julie estás contenta sí sí y que te haga también claro Claro. Porque después vamos así en la chafilla. Así que, Kamisaraki es Hola Como Estás. Kamisaraki es Hola Como Estás. Kamisaraki es Hola Como Estás. No, Hualiki es Hola Como Estás. Hualiki es Bien. Se recuerdan de la Kamisaraki, ¿no? Claro, Kamisaraki. Ahora sí, acá. Isla de Uros. Emprendemos con la máquina. Agárrate fuerte, agárrate, agárrate. Agárrate, pone, agárrate. Agárrate que arranca. Ah, ya sabés vos. Eso, eso. No, mira. No, mira. No, mira. Eso. Juli. Juli. Yo pedí en lancha. Y es blanco. Qué bueno, qué suerte. Es difícil tanto. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. y luego del lado sur y luego empiezan a botar y así podemos ir para las islas ahora nosotros para hacer una isla flotante demoramos un año un año realizamos las islas, ahora una vez que hacemos las islas esta doctora tenemos que trabajar cada 15 días si no trabajamos, no se puede ir a los suros ahora si queremos turismo, tenemos que estar trabajando cada 15 días por eso que el ingreso ya cobran para un ambiente de conservación claro ah, mirá acá tiene la iglesia, mirá, ahí la ve de frente mirá los chanchitos chiquititos mirá el color del agua, que bonito verde, azul, re lindo qué bueno que están mirá, sí que tiene el suelo está muy linda sí, está muy linda ¿te gusta Abril? ¿te gusta Abril eso? está genial no, esto hay a ver es que tienes que hermosa a 120 islas no, 120 islas sí, tiene que ser claro cuando el papito que pasó el papito me quedo en baño me quedo en baño sigamos si, acá hay que bajarse mira esos leoncitos de ahí el grupo KAMISARAKI WALIKI WALIKI yo me voy y me caché la boca a nombre de mis cinco familias yo les doy la competida una vez más los otros dicen los pagarán por la visita ya vamos Juli, entra entra Julita que nos va a mostrar la casita hola voy a tomar las ciencias guau les voy a mostrar el trabajo que hacen aquí las mujeres ajá estos son cojines o bien almuerzo estos son trabajo de los hombres y y acercó a y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Y nos sentimos un poco incómodos, ¿no? De tener que decir que no, porque decíamos que no, pero había una insistencia muy grande, ¿no? En realidad fue como todo un... o sea, ya está armado, ¿no? Pero es como que fuimos toda la familia y después nos dividieron de... Sí, nos dividieron en grupitos En grupitos y cada uno nos metían dentro de lo que es la... Sus casitas La casita dentro de esa... la construida ahí, ¿no? Pero no era para, en realidad, digamos, mostrarnos, explicarnos a ver cómo es... Cómo se vive allí y nada de eso, sino nos sentimos como secuestrados, digamos, para poder vendernos algo, presionarnos Y no... o sea, no había forma de decirle, está bien, gracias Claro, nos sentimos realmente muy incómodos porque tuvimos que decir que no un montón de veces Claro, un montón de veces, sí Hasta que lo último, en realidad, digamos, fue como, bueno, parece que no me compran nada, listo Nada, cambió totalmente el humor y nada, era como que prácticamente nos echaban No nos dieron más, no nos saludaron, nada, era como, nada, muy... O sea, si bien entendemos que la forma en la que se sustentan los habitantes de la isla Con el turismo y demás, consideramos que es un poco excesiva la presión por vender, ¿no? Como que el sistema está mal armado, o leímos por ahí que habría que cambiar, digamos, esta metodología Como para que, digamos, sea equitativo para todas las partes Sí, para que los visitantes se sientan cómodos, y quien puede contribuir lo haga, y está buenísimo Y bueno, y quien no, también esté bien igual, para que quizás nos sentimos un poco incómodos Claro, era re incómodo porque prácticamente estábamos encerrados en la isla y no podíamos nada irnos Porque también el humor era muy raro y nada, era... Sí, hay mucha presión e insistencia a la compra, a pesar de que ya les habíamos explicado De que no se nos hacía posible a nosotros Además de que uno, además de lo que es el traslado en el bote, paga un ingreso a la isla Eso ya es una contribución a los habitantes Pero bueno, además de eso, ellos venden cosas, venden paseos Y bueno, y hay mucha presión para comprar eso Esa fue nuestra percepción Ojalá que todos los que están viendo el video tengan la oportunidad de vivirlo en primera persona Y sacar sus propias conclusiones Pero bueno, queríamos contarles lo que a nosotros nos pareció Que es una experiencia que está buena vivirla Pero bueno, esa parte la verdad nos hizo sentir incómodos Y bueno, queremos leerlos en los comentarios Si alguien más visitó las islas y le pasó algo parecido O fue algo que nos pasó a nosotros O bueno, o es algo que pasa a menudo Y bueno, cómo se puede solucionar esto para que los visitantes se sientan un poco más cómodos Eso estaría bueno Tal cual, tal cual Así que bueno, los leemos en los comentarios a ver qué opinan de esto Les dejamos un beso grande, que tengan una linda semana Y los esperamos en el próximo video, como siempre Así es, ¿por dónde andaremos? Seguimos subiendo Seguimos subiendo por Perú Nos vemos Nos vemos Que lindo que es el mar Nadar y nadar Ver mucho naturaleza Que lindo que es nadar Tener un camión de bombero Es muy lindo